Tiempo de cuaresma. Desde el principio, el miércoles de ceniza lo comenzamos diciendo, que no sea otra cuaresma más, sino una cuaresma que marque nuestra vida. Y sobre todo, en unos momentos en los que estamos sumergidos en esta crisis económica global, quizás los cristianos tendríamos motivos más que suficientes para reflexionar un poquito sobre nuestros comportamientos, sobre nuestras actitudes. Y quizás encauzar nuestra vida desde la perspectiva de Cristo, desde la actitud de la solidaridad, de la fraternidad. Una cuaresma que con los tres pilares básicos de la limosna, la oración y el ayuno, pues configuren la vida de cada uno de los creyentes, pero también como una apertura hacia el hermano que pasa por nuestras vidas, desde las dificultades que se presentan en cada acontecimiento. Muchas actividades las que se realizan en nuestra Sierra de Cádiz durante la cuaresma, sobre todo movidas por las hermandades y cofradías, que no sean solamente unos actos de culto que se realizan sin más, sino que sean como una preparación previa para celebrar la Pascua del Señor. Tenemos un potencial enorme con nuestras hermandades, con nuestras cofradías, acercarnos a los pasos de misterio, mirar los rostros dolorosos de la Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen, y todo eso tiene que decirnos algo. Por eso os invitaría, os animaría a que vivieseis la cuaresma con apasionamiento, no solamente como un tiempo que es y que pasa, sino como un tiempo que nos proyecta hacia el tiempo de la Pascua del Señor, en la que tenemos que renacer como hombres y mujeres nuevos. Y agarrándonos a Cristo el Señor, ser capaces también de dar un sentido positivo, agradable a la vida nuestra de cada día, y ayudar un poquito a hombres y mujeres que pasan por nuestros caminos y que a veces somos un poco indiferentes y tenemos que mirarlos como los miraría el mismo Dios. Y el rostro sufriente de nuestras imágenes de Cristo nazareno, cautivos, flagelados, crucificados, o bien en las urnas del Santo Intierro, tienen que decirnos mucho. Las catequesis plásticas de la iconografía cristiana ayudan mucho al sentir de la gente la religiosidad popular y desde ahí también en diálogo continuado con la liturgia de la Iglesia en este tiempo apropiado, en este tiempo favorable de conversión como es la cuaresma. Dios te salve, a ti llamamos por el quebrados y por el quebrados, a ti sugiramos que mienten llorando en este baño de la Iglesia. Ea pues, Señora, amorada, ponle a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ejercerlo en nuestras manos a Jesús, fruto bendito de la Iglesia. ¡Oh, Clementísima, oh, Rosas, oh, Dulce y el Hermano de la Iglesia! ¡Ruega con nosotros, Santa María de Dios! ¡A la Iglesia de la Iglesia! ¡A la Iglesia de la Iglesia! ¡A la Iglesia de la Iglesia! Por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Oremos! El Señor con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo, Os aseguro, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba reclinado a la mesa junto a su pecho. Simón Pedro le hizo por señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, ¿Señor, quién es? Jesús le contestó, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan, entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se referían. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o para dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo también ahora a vosotros. Donde yo voy vosotros no podéis ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, Con que darás tu vida por mí. Te aseguro, que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano Mayor, miembro de la Junta de Gobierno de esta Hermandad de la Veracruz, hermanos y hermanas todas, que al caer en la tarde, reunidos en este pequeño cenáculo, celebramos la Eucaristía. Mirad, la liturgia de la Palabra de este Marte Santo es bastante interesante para que a lo largo de la tarde o incluso después en la estación de penitencia la tengáis como guía para vuestra oración personal, para vuestra reflexión. Por un lado, tendréis la oportunidad esta noche de hacer penitencia. La penitencia es necesaria en la vida de la Iglesia. Lo hemos venido predicando durante toda la cuaresma. Penitencia para la liberación de nuestras almas, para entrar en esa sintonía del Espíritu. Liberados de nuestras ataduras, con corazones contritos y humillados, venimos a la presencia del Señor. Esta noche toca entrar bajo la túnica, bajo el capirote, bajo el antifaz, y entrar en esa dimensión de silencio espiritual para encontrarnos con el Señor. Momento más que privilegiado para que seamos capaces desde el anonimato, sin que nadie nos vea, tener actitudes de búsqueda del Señor que se hace el encontradizo en los acontecimientos de nuestra vida. Es la noche para el silencio, es la noche para la meditación, es la noche para el encuentro gozoso con el Señor. Ya tendremos tiempo a lo largo de la semana con nuestro testimonio, a lo largo del año, para contar, como hemos oído en el Salmo 70, contar la salvación del Señor. Si hoy es tiempo de silencio y de penitencia, después tendríamos que salir a los caminos de la vida para hablarle a las gentes con las que nos codeemos del Dios de la vida, para dar experiencia, testimonio valiente de Dios allí donde estemos. Mi boca contará tu salvación. El hombre y la mujer que tienen experiencia de la salvación de Dios, de las obras grandes de Dios, de las maravillas de Dios, no la silencia, sino que las contagia al mundo que tiene por delante. Es la necesidad del entusiasmo misionero en este tiempo nuestro. Por otro lado, el Evangelio, también digno de considerar ahora, desde la reflexión homilética, y después desde vuestra oración personal. Os aseguro, uno de vosotros me va a entregar el convencimiento tan grande que tenía el Señor de que iba a ser traicionado. ¡Qué angustia, eh! Porque si la traición nos viene de sopetón, sin esperarla, nos llegó y nos llegó. Pero cuando de antemano te sientes traicionado, te sientes vendido por los íntimos, te sientes entregado, debe de ser terrible. Por eso, la hora del Señor fue una hora larga, sabiéndose en la cena ya que iba a ser entregado, sabiendo que el acontecimiento de la pasión venía, que se había venido preparando durante un tiempo desde que llegó a Jerusalén para ello, sabiendo que su hora llegaba, pensar que uno de los más íntimos lo iba a traicionar, tuvo que ser terrible para el Señor. Pero quizás tendríamos que trasladar esto a nuestro acontecimiento vital y salvífico. ¿También somos nosotros los que entregamos al Señor? ¿También somos nosotros los que vendemos al Señor por unas cuantas monedas? Puede que sí, puede que sí, con nuestras actitudes, con nuestras faltas de amor, con tantos acontecimientos como eclixan nuestra mente y no damos testimonio auténtico del Señor. Muchas veces puede que estemos incluso comulgando y en nuestro corazón haya miedos, recelos, envidias, actitudes contrarias al Espíritu de Jesucristo. Por eso, contemplándolo esta tarde crucificado, tendríamos que revisar con autenticidad nuestra vida, de quiénes somos partidarios, de qué grupito somos, de los de Cristo o de los crucificadores del mismo Señor. Es muy interesante que esto lo descubramos y que seamos sinceros y auténticos ante Jesucristo. Después de tomar el pan, salió inmediatamente, era de noche, la noche oscura del alma, daos cuenta, qué bien el relato de San Juan, qué lugar tan oportuno, qué lugar teológico tan apropiado para el análisis, para la reflexión, para la conversión. Uno de vosotros me va a entregar, era de noche, el poder de las tinieblas, ha llegado la hora de las tinieblas, como oíamos en el relato de la pasión el domingo de Ramos. La noche, las tinieblas, el caos, el terror, ya vendrá el tiempo de Pascua para decir que todo eso ha sido vencido por la victoria de Cristo. Pero es la noche oscura de nuestras almas, es la noche oscura de nuestro pecado, es el caos que a veces reina en nuestra mente, es la confusión, es el terror, es el miedo del hombre y la mujer que no viven de la esperanza cristiana. Por eso, contemplando hoy el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo, viendo a Dios crucificado, nosotros tenemos que tener una actitud coherente en nuestra vida de fe. Se trata de encauzar la vida, porque de la salvación, porque en el madero vino la salvación al mundo entero. La cruz del Viernes Santo se convierte en cruz gloriosa en la mañana de la resurrección. Por el madero la salvación al mundo entero. Dulce esclavo, donde la vida empieza con un dulce peso en su corteza, el peso de Cristo el Salvador de los hombres, la liberación de las opresiones, la liberación de todo pecado, de todo error. Por eso, en esta tarde de Marte Santo, nosotros entramos en el sentimiento que no es el sentimentalismo, sino del sentimiento sereno de contemplar al que crucificado. Y desde ese sentimiento dejemos que Cristo actúe en nuestras vidas. de protección y devoción permanente y de protección espiritual a la vez que arma para las fuerzas contra el mal. Por Jesucristo nuestro Señor. se acerca lo que va a dar a recibir las sencillas. de Ohaafs abuelo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!